...pull dinero todos los días, tercer número catorce, cuarto número tres, quinto y último número veintiuno. Y ahora, Super Kilo TV. De inmediato al Super Kilo TV, con veinticinco millones todos los días, a peso el millón. Y los números ganadores son veintiséis, quince, veinte, sesenta y uno, cincuenta y tres, dieciocho, cincuenta y ocho, diez, treinta y ocho, treinta y siete, cuarenta y seis, catorce. Treinta y cuatro, doce, cincuenta y seis, treinta y seis, cincuenta, setenta y cuatro, treinta y tres, y último número, sesenta y cuatro. Y ahora, tu sorteo, Quimiela y Pala Electrónico. Pasamos con Gira Loriell, el sorteo de Quimiela y Pala Electrónico. Muchas gracias. Depositados los polos en la máquina electrónica, muy buena suerte a todos. Tercer número, cero dos, tercer número, cero dos, segundo número, setenta y ocho, segundo número, setenta y ocho, y primer número, treinta y nueve. Y ahora continuamos con los sorteos Loto, Loto Más y Super Más, hoy con trescientos diecisiete millones de pesos. Diecisiete millones del Loto, cien millones fijos del Loto Más y doscientos millones fijos del Super Más, trescientos diecisiete millones de pesos. Muy buena suerte a todos. Aquí viene el primer número, treinta y cuatro, primer número, treinta y cuatro, segundo número, veintiocho, segundo número, veintiocho. Leisa, tu única Loto, tercer número, uno, tercer número, uno, cuarto número, trece, cuarto número, trece. Leisa, la fábrica de millonarios, quinto número, veintinueve, quinto número, veintinueve, sexto y último número, dieciséis, sexto y último número, dieciséis. Y por veinte pesitos más, los cien millones fijos del Loto Más. El bolo del Loto Más es diez. Y ahora, los doscientos millones fijos del Super Más. Y el bolo del Super Más es tres. Si acertaste con el combo del Super Más, te llevas trescientos diecisiete millones. Si combinaste los seis números del Loto con el Super Más, te ganas doscientos diecisiete millones. Si combinaste los seis números del Loto con el Loto Más, te ganas ciento diecisiete millones. Y si solo acertaste los seis números del Loto, te ganas diecisiete millones. Busca en leisa.com las diecinueve formas de ganar con el Super Más. Hasta mañana. Buenas noches.